El tiempo pasa y tú vas a llorar por tu ingratitud, por no saberte enamorar Sabiendo que te quiero amor, que sin ti no sé vivir, porque tú eres mi existir Así es el amor, uno no sabe cómo es, pero yo trataré que algún día me llegues a querer No me importa lo que pase amor, siempre tú estarás en mí, porque tú eres mi existir Anyway, no puedo más, pues ya me cansé de esperar, tanto tiempo ha pasado, ya no puedo soportar No puedo más, porque yo te quiero de verdad, mi corazón está llorando, digo en esta soledad No puedo más, por eso yo te canto esta canción, cada palabra que yo te digo me sale del corazón No puedo más, dame solo una oportunidad, para hacerte mi mujer y darte mi felicidad Oye mamacita, yo te quiero de verdad, quiero que me des una oportunidad Oye mamacita, yo te quiero de verdad, quiero que me desescuchen Porque no quiero yo de ti, te llevaré donde nadie fue en mi existir Y quiero yo amarte solamente a ti Y quiero yo amarte a ti El tiempo pasa y tú vas a llorar por tu ingratitud, por no saberte enamorar Sabiendo que te quiero amor, que sin ti no sé vivir Porque tú eres mi existir Mi amor, tanto tiempo ha pasado, ya no puedo esperar Decídete ahora, porque te quiero en realidad Ya te dije mamacita, que yo me muero por tu amor Estás en mi pensamiento, si estás en mi sueño Te quiero mamacita, con locura y compasión El amante por ti siento, es muy limpio y sincero Este sentimiento vale más que el dinero Oye mamacita, yo te quiero de verdad Quiero que me desescuchen Así es el amor Uno lo sabe como es Pero yo trataré Que algún día me llegues a querer No me importa lo que pase amor Siempre tú estarás en mí Porque tú eres mi existir No me importa todo lo que salió Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh